Esta es nuestra imagen del día. Nuevamente, el Clan del Golfo continúa con sus acciones sangrientas que le costaron la vida a un policía en Cincelejo y dejó heridos a cuatro uniformados más en Cartagena. La ofensiva del Clan del Golfo sin precedentes, la policía la atribuye a retaliaciones por los golpes que le han propinado a su estructura en la región Caribe y la incautación de varias toneladas de droga. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. A partir de este momento comenzamos con el desarrollo de toda la información a nivel local, nacional e internacional. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal, le ha dado como www.noticias.com, Facebook y Twitter. Estamos como las noticias de Telecaribe 6.30 Pili. Así es, Carola. A partir de este momento comenzamos con todo el desarrollo de la información y aquí están los titulares. Capturado, el último de los asesinos del coordinador de actos urgentes de la URI en Barranquilla. Con esta captura ya suman siete los detenidos por este crimen que sacudió a la Fiscalía el año pasado. El operativo fue realizado por el GAULA del Ejército en Sitio Nuevo Magdalena. Continúa el plan pistola. Otro policía fue asesinado en Cincelejo. Mientras que en Cartagena, el Clan del Golfo arrojó una granada contra una estación de policía que dejó cuatro uniformados heridos. Policías denuncian que sujetos motorizados le toman fotos a sus residencias. El lío de AAA debe esclarecerse en profundidad, asegura el senador José David Name. Desestímulo en las compras de los colombianos es más grave de lo que parece. Marchando, educadores y trabajadores del Estado exigen sus derechos. Y espere un tinto con nuestro director José Gómez Daza y el doctor Carlos Prasca, aspirante a la rectoría de la Universidad del Atlántico. Los centroamericanos desde el Caribe 2018 van por buen camino. Les tengo la información. Y en una rueda de prensa se oficializó la unión entre Hélder Dayan y Rolando Ochoa. Ya nos vemos. Muchísima atención que el GAULA componente ejército captura al último implicado en el homicidio del investigador del CTI, José Muñoz Gómez. El pasado 30 de septiembre en Soledad, el capturado se escondía en el municipio de Sitio Nuevo Magdalena. El canal aliado www.lanoticias.co conoció en primicia la captura del que sería el último de los implicados en el crimen del investigador del CTI, José Muñoz Gómez, ultimado el pasado 30 de septiembre en el municipio de Soledad. Los investigadores confirmaron la captura de un envolvente operativo del GAULA componente ejército de alias El Pello, quien estaba escondido en una finca en el municipio de Sitio Nuevo Magdalena. Población ubicada a una hora de la ciudad de Barranquilla. Según los investigadores, luego de la captura de cuatro de los implicados en este crimen y la entrega de uno más de ellos, alias El Pello, se había ido a este municipio del vecino departamento de Magdalena para evadir el cerco policial. Con la captura de alias Pello, ya son siete los implicados en el crimen del coordinador de actos urgentes de la URI que han sido capturados en los últimos meses. Las tres primeras detenciones fueron las de Láziz Iriarte Herrera, alias El Pollo, junto con Juan José Flores Méndez, alias Juanchi, y Luis Alberto García Rangel, alias Cheito, quienes fueron capturados en un envolvente operativo el pasado 22 de febrero de este año. Días después, las autoridades confirmaron la captura de Arturo José Andrade Rodríguez, alias Churria, un cuarto implicado en este crimen. Luego de esas cuatro capturas, ante la URI de la Fiscalía, se entregó un quinto implicado, Luis Fernando Ahumada Montenegro, alias Chiquitín, quien aceptó los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir. El pasado mes de abril, las autoridades capturaron en las ciudades de Cartagena a Luis Miguel Olasco Goa Hidalgo, alias Lucho, un reconocido delincuente que hacía parte de una red de fleteros, que elinquían todas las ciudades de la costa y que participó en este crimen. Sobre la captura de alias El Pollo, hasta el momento no se conoce pronunciamiento de la Fiscalía ni del gaula componente ejército quien realizó la captura. Sin embargo, trascendió que ese sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía y será presentado en las próximas horas ante un juez con función de garantías por el delito de homicidio y concierto para delinquir. Bien, ahora vamos al departamento de Sucre. Otro policía muerto en ese departamento deja una nueva acción del Clan del Golfo con su plan pistola. En los próximos minutos, precisamente, se dará inicio a un consejo de seguridad en la gobernación de Sucre para tratar este tema. El asesinato del policía Davis Cárdenas, días de 34 años, adscrito a la seccional de protección, estaría atribuido al Clan del Golfo. Versiones extraoficiales indican que el uniformado conducía a una camioneta de la policía y que era perseguido por hombres en una moto y un carro. En la persecución hubo intercambios de disparos, lo que hizo que la gente perdiera el control del vehículo que ingresó hasta una casa. Los sicarios aprovecharon para herirlo de muerte. Una mujer que estaba en la vivienda resultó herida. Este hecho se registró en el barrio Puerta Roja de Sincelejo. El gobernador Edgar Martínez ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministra información para capturar a los responsables y convocó a un consejo extraordinario de seguridad para esta noche. Bien, qué lamentable eso. Y miren, precisamente en estos momentos tenemos información de Sucre y tiene que ver con la muerte de este policía. A propósito, tenemos imágenes que mostramos a continuación. Están sin editar y corresponden a los angustiosos momentos, Carola, que vivió la comunidad al intentar auxiliar a este policía en Sincelejo. Miren, cuando intentaban salvarle la vida, las imágenes muestran cómo el intendente Davis Cárdenas Guzmán era subido a un taxi para posteriormente llevarlo a la clínica Santa María en Sincelejo. Son lamentables y angustiosos los momentos que se están viviendo en toda la región Caribe y en todo el país con este plan Pistola Carola. Así es, Pilar. De todas maneras, la comunidad hizo su mayor esfuerzo por ayudarlo. Así es. Estos angustiantes momentos, Carola, repetimos. Miren, miren cómo la gente de forma tan desesperada intenta auxiliar al intendente Davis Cárdenas Guzmán. Miren, esas imágenes corresponden a los habitantes de Puerta Roja en Sincelejo y fue remitido a la clínica Santa María. Pili, y precisamente sobre este tema del plan Pistola, esta fotografía que vamos a ver a continuación en pantalla corresponde a diversas denuncias que han realizado los uniformados de la institución del Departamento del Atlántico sobre la presencia de hombres en motos que le estarían tomando fotos a las viviendas donde residen estos uniformados. La fotografía que estamos viendo en pantalla fue tomada por uno de los policías del barrio Los Robles comenzaron a sorprender a este sujeto sospechoso tomando precisamente estas fotos luego de pasar en varias oportunidades por las viviendas. No, y lo terrible es que incluso ya se pone en riesgo también la vida de los familiares de los policías. Así es, y la comunidad en general. Bien, ahora vamos al Departamento de Bolívar. Miren, las autoridades buscan los responsables de otro ataque en Granada a una estación de policías en Cartagena. Cuatro uniformados que estaban prestando su servicio en el cuartelillo de Olaya resultaron heridos. Tres de ellos ya estaban fuera de peligro. Esta es la información que tenemos aquí en las noticias. Esta tarde fueron dados de alta los cuatro uniformados que anoche resultaron con heridas tras la explosión de una granada de fragmentación, la cual fue arrojada desde una moto en movimiento contra la Estación Virgen y Turística, ubicada en el barrio Olaya, sector central. Los policías se encuentran estables. Hoy de los cuatro, tres van a ser dados de alta. Uno que va a ser intervenido quirúrgicamente, que tiene una fractura en el brazo y una fractura en la pierna derecha. Los heridos, dos tenientes y dos patrulleros se disponían al cambio de turno cuando sobrevino la explosión, que también causó daños materiales al interior de la estación policial. Hemos determinado entregar una recompensa de 20 millones de pesos al que nos brinde información que permita la captura de estos bandidos. Las autoridades están en alerta. Este es el segundo ataque contra una estación de policías en el suroccidente de la ciudad. JJ Berber, las noticias, un compromiso con la verdad. Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta. Aprovecha el 5% de descuento si paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo, Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Tras el anuncio del Fiscal General de la Nación de llamar indagatoria a los últimos alcaldes de la ciudad por el escándalo de AAA. Varias reacciones se conocieron hoy en la ciudad. El senador, José David Name, dijo que la Fiscalía debe indagar a fondo sobre este tema. El anuncio del Fiscal Néstor Humberto Martínez de llamar a indagatoria a los últimos alcaldes de Barranquilla y algunos funcionarios por los supuestos sobornos y blanqueo de capitales que la empresa Aguas de Madrid, Canal Isabel II, habría hecho, quedándose con la mayoría accionaria de la empresa AAA y millonarios contratos para la prestación de servicios, ha desatado reacciones de todo tipo. El senador José David Name calificó de grave esta situación y dijo que debe quedar claro por qué Barranquilla perdió la mayoría accionaria y si existió corrupción o se repartieron dádivas. Aquí lo importante no es solamente si se bajaron las acciones de Barranquilla o del distrito en la empresa, sino por qué se bajaron y si hubo algún acto de corrupción o dádivas para que se entregaran esas acciones. Por su parte, el abogado Miguel Bolívar Acuña, quien fue alcalde de la ciudad para el año de 1991, explicó que tras la liquidación de las antiguas empresas públicas municipales y la creación de la sociedad mixta AAA, compuesta por distrito y gremios, la ciudad tenía el 85% de las acciones, del cual hoy tendría solo el 15%. La constitución de esa empresa se hizo mediante la creación de una empresa de economía mixta en donde la ciudad de Barranquilla tenía el 85% de las acciones, es decir, la empresa era del municipio de Barranquilla, y el otro 15% lo adquirieron las empresas privadas de la ciudad. Frente a lo que está ocurriendo hoy con la empresa AAA, esto respondió el alcalde Alejandro Char. El anuncio del fiscal Néstor Humberto Martínez de llamar a indagatoria a los últimos alcaldes de la ciudad de Barranquilla se dio luego de la reunión con su homólogo en la ciudad de Madrid, donde este escándalo por corrupción ha desatado una serie de capturas por el desfalco de más de 23 millones de euros a través de transacciones en sus fidiales en América Latina y la captura del presidente del gobierno regional de Madrid, Ignacio González. Mientras que en Barranquilla, sede principal de la joya de la corona, el tema aún no ha tenido mayor trascendencia. Ay, Jason, tanta tela por cortar sobre este tema. Y vamos al plano económico. Una caída significativa en materia de producción y venta, reportan gremios empresariales. Según la presidenta nacional de ACOPI, esto se debe al aumento del IVA y una reforma tributaria en el nivel estructural que afecta el bolsillo de los colombianos y del empresariado. Una caída en materia de producción y ventas a nivel nacional en los empresarios anunció ACOPI para el primer trimestre del año. Según la directora nacional del gremio, el sector más golpeado es el manufacturero. Está mostrando un leve deterioro en cuanto a producción, ventas. Arrancamos con una producción de un 47% y logramos este primer trimestre llegar a un 38%. En ventas arrancamos el año pasado con un 59% y este trimestre un 41%. Las utilidades en materia fiscal siguen siendo impactadas grandemente. Un IVA tan significativo que es uno de los argumentos que se considera está dando deterioro en ventas, sobre todo el consumidor como tal se ha concentrado en los consumos básicos. Asimismo, la funcionaria indicó que debido a estos factores se han presentado una disminución en la generación de empleo. En materia de empleo hay una preocupación. Solamente el 41% de los empresarios manifestaron mantener su planta de personal cuando el año pasado en promedio era un 60-62%. Además, señaló que los empresarios han manifestado un incremento en las materias primas, lo cual ha generado un gran deterioro económico. Colombia es un país importador y la volatilidad del precio del dólar los afecta. Ahorre ya, cumpla sus propósitos, gane rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. 47,5 millones de personas en el mundo padecen Alzheimer y en Colombia cada día aumenta el número de pacientes con esta patología. Un neurólogo explica qué debe saber usted del fenómeno y asegura que a nivel mundial se estudian los beneficios del buen sexo para estimular el cerebro. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse. No es regresiva, todo lo contrario, empeora con el tiempo. No se sabe qué lo produce. Aunque no hay forma de prevenirlo, el cerebro responde mejor a ciertas dietas alimenticias. Una de ellas es la mediterránea y el comer pan. Pero un fenómeno en Colombia alerta a los neurólogos. Es que el número de pacientes con Alzheimer aumentó. ¿Por qué razón? Antes las personas se morían entre los 50 y los 60 años. Aumentó la expectativa de vida en Colombia. Entonces aparecieron enfermedades que no tenían la oportunidad de aparecer porque las personas se morían temprano. El neurólogo José Vargas explica que es el maltrato o abandono a estos pacientes por parte de sus familiares. Y asemeja el cuidado al de un niño. Los maltratan, muchos se mueren de hambre, muchos se mueren infectados porque es muy difícil lidiarlos. A veces no les gusta bañarse, pero hay que tener paciencia y bañarlos. Recordar que cuando estuvimos niños en esas edades en que necesitábamos mucho cuidado, ellos tuvieron esa misma paciencia, tolerancia y amor para que nosotros creciéramos en buenas condiciones. Recuerde que el cuidado no debe recaer sobre un solo hijo. La estabilidad del paciente es el mejor tratamiento emocional que ayuda a sobrellevar la enfermedad. 47.5 millones de personas lo padecen en el mundo. No hay cura ni causas, pero está en estudio determinar si una alta actividad sexual puede ser un buen ejercicio estimulante del cerebro. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Bueno, tenemos la solución en las manos. Barranquillero en la jugada. Paga predial y sin falta. Aprovecha el 5% de descuento si paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Bien, y vamos con más información. En los diferentes departamentos de la región Caribe, hoy se realizaron movilizaciones encabezadas por maestros, trabajadores estatales y sindicales. Ellos piden al gobierno nacional un aumento salarial y mejores condiciones para los estudiantes. Cerca de 350 mil personas marcharon en todo el país. Así se vivió la jornada de protestas adelantadas por los maestros en los diferentes departamentos de la región Caribe. Con estas movilizaciones se completan dos días de paro nacional. En la capital del departamento del Atlántico, aproximadamente 500 educadores y trabajadores estatales se reunieron a las afueras de la alcaldía distrital. Asimismo, en Santa Marta, maestros, trabajadores estatales y sindicales se concentraron en rechazo a la negativa por el aumento salarial por parte del gobierno. Que este paro sea totalmente indefinido y se levante hasta cuando se consiga un incremento salarial digno para los maestros. En pie de lucha, ni un paso atrás, firme el magisterio del distrito, firme el magisterio del departamento del Magdalena. En Valledupar, maestros también solicitaron mejorar las condiciones escolares de los estudiantes. Hay una negativa de parte del gobierno a disponer recursos suficientes para mejorar las condiciones escolares de los estudiantes. Los educadores y trabajadores de Sucre también se sumaron a esta jornada de protestas. En Bogotá se está dando una majestuosa movilización donde están más de 80 mil trabajadores, fundamentalmente maestros. Y allí el departamento de Sucre está presente con 147 compañeros. Alrededor de 350 mil maestros marcharon en toda Colombia, manifestando que se mantendrán en paro indefinido hasta llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta. Aprovecha el 5% de descuento si paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Tenemos más información en Río Hacha. Una persona se recupera en un centro asistencial tras recibir una descarga eléctrica a raíz de la caída de un rayo. De otra parte, el desbordamiento del río Ranchería afectó a 50 familias ubicadas en pleno casco urbano de la capital de La Guajira. Crece el desespero de los habitantes de Villa Fátima tras el desbordamiento de la desembocadura del río Ranchería. Uno de sus habitantes resultó afectado por la caída de un rayo y 50 familias están bajo las aguas. Estaba lloviendo como a estas horas. Nos mojamos muchas personas porque estábamos en esa carpa. Y él estaba en su casa cuando lo alcanzó. O sea, no fue mucho, creo que fue lo que le hizo, pero sí lo tuvieron que llevar para la clínica en la zona de la noche y lo llevó la Policía Nacional. Por su parte, las autoridades buscan sembrar una tubería y poder evacuar las aguas hasta el Mar Caribe. La información desde Río Hacha con Yuri Reales Magdalena. En las noticias, un compromiso con la verdad. Para mí, de toda la época del junior, yo creo que fue Osvaldo Pérez. Lo sacaron de un entrenamiento, no le gustó, y sacó un machete y salió corriendo y casi que hace una desgracia. Y es el papi Peña recordando estas historias del junior de Barranquilla. Este martes, las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo las noticias. En tu éxito te enamórate de los celulares Samsung Galaxy A2017. Una actitud diferente. Te enamórate de la tecnología en tu éxito. Te asesoramos, te damos crédito, te respaldamos. Éxito para servirte. Vende, compra o arrienda en un... Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co. Buscas y encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. Llegaron los nuevos prepacks de Móviles 4G ETV. Son como un plan, pero prepago. Sin contratos ni cargos fijos. Cargados con cientos de llamadas por WhatsApp y muchos datos 4G. Que te duplicamos mientras navegas este mes. Actívalo solo una vez y disfrútalo cuando recargues. Compra ya tu SIM y disfruta tu prepack. Móviles 4G ETV. Este es los nuestros. Estás viendo... Las noticias. Atención. 54 de 105 personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas. Ponte el casco, usa la cabeza, no hagas zig-zag. Valora tu vida y la de los demás. En el 2017, haz tu sueño realidad. Llegó triple taso. Son dos oportunidades de ganar. Con la misma apuesta, juígalo y gana. Hasta 500 millones de pesos. Encuéntralo. Son en los puntos super giros. Triple taso. Fácil de jugar. Fácil de ganar. Un sueño hecho realidad. Moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes. El más completo complejo médico asistencial en un solo lugar. Tecnología, medicina con lo actual. Recurso humano, médico científico con calidad. Doctor Anuar Cruz Fuentes, director general, Bosconia Cesar. Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular. Descargando la aplicación Fuller App y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com. Tendrás información que necesitas. Somos Agencia Fuller. En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Olímpica. Nos interesa que vivas mejor. Siempre. Atención. 54 de 105 personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas. Ponte el casco. Usa la cabeza. No hagas zigzag. Valora tu vida y la de los demás. Bien, gracias por seguir con nosotros. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y esta noche en nuestra sección Un Tinto con José Gómez Daza, nuestro director habla con Carlos Prasca, aspirante a rector de la Universidad del Atlántico. Un Tinto con José Gómez Daza. Un Tinto con Carlos Prasca, el aspirante a ser rector de la Universidad del Atlántico. Es tal vez el candidato más opcionado y mejor preparado. Rector del Colegio Dolores María Ducros, que tuvo orquesta, emisora, medios de comunicación, que fue un colegio exitosísimo. Rector del ITSA, ex secretario de educación, y ahora quiere ser rector de la Universidad del Atlántico. ¿Por qué quiere ser rector? Yo soy egresado de la Universidad del Atlántico y la quiero mucho. Y de verdad, desde comienzos me preparé. Fui a la mejor escuela de administración educativa en Latinoamérica, la Universidad del Valle. En 1980 obtuve mi maestría en administración educacional al lado de 15 latinoamericanos y 14 colombianos más. Y ahí nos formamos. Y siempre pensando cómo podríamos contribuir a mejorar la educación. Sus detractores dicen, doctor Prasca, que usted hace parte del grupo político del alcalde Alex Char, Cambio Radical, y que Alex Char se quiere apoderar de la Universidad del Atlántico. ¿Qué responde usted frente a este señalamiento? Y todo el mundo tiene en mente la transformación de las instituciones por donde pasé. Usted no es político. Yo no he sido político. ¿Ha sido siempre académico? Totalmente académico. Yo me he dedicado a la academia en total. Yo no he tenido otro tipo de desempeño. ¿Usted retomaría el liderazgo de la universidad a nivel regional? Sí. Mi plan de trabajo, mi plan de gobierno, tiene un lema. Por una universidad del Atlántico con liderazgo regional. ¿Cuántas maestrías, especializaciones, pregrados abrirían nuevos? Hay un inaplazable. Acreditación institucional de alta calidad. Eso no lo podemos evitar. En segundo lugar, vamos a actualizar a la universidad con lo que requiere nuestra sociedad, con lo que requiere el sector productivo estratégico, con lo que requiere gobierno. Y vamos a abrir inicialmente a rescatar la sede centro de la universidad, la de 20 de julio. Esa no la vamos a vender ni la vamos a rifar. Se va a restaurar y se van a poner edificios inteligentes para ahí ubicar una facultad que toda la sociedad barranquillera y del Caribe quiere. La facultad de ciencias de la salud con medicina y enfermería. Pero igualmente, vamos a tocar la facultad de ingeniería. ¿Ambiental? Sí, por ejemplo. La última se nos abrió hace 20 años. Entonces necesitamos ingeniería ambiental, necesitamos gas y petróleo, necesitamos recursos hídricos, necesitamos ingeniería en alimentos, necesitamos ingeniería civil, eléctrica. Bueno, la gente en la universidad cree en usted como académico. ¿Realmente usted está dispuesto a aceptar este reto? Totalmente. Tenga la plena seguridad que las hojas de vida de quienes somos académicos no pueden estar en las carpetas de los políticos. Y yo me rodearé de gente que garantice el resultado. Con toda seguridad tendremos una universidad con liderazgo regional. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Un tinto con José Gómez Daza. Y a esa hora nos vamos con más información comercial desde Cartagena. Me encuentro en este momento desde la ciudad de Cartagena para presentarte a la nueva fibra Movistar, la forma más fácil en Colombia para conectarte a Internet. Desde tu hogar con 15 dispositivos móviles o fijos desde cualquier rincón de tu casa. Puedes conectarte de manera más rápida, con mayor calidad y con mayor velocidad y sin cortes. Me encuentro en este momento con Jimena Mora, la gerente regional de Movistar en la región Caribe. Cuéntenos Jimena, ¿en qué consiste la fibra Movistar? Bueno, nosotros traemos a los cartageneros fibra al hogar de Movistar. Una tecnología que va a permitir la navegación hasta de 50 y 100 megabits por segundo en el hogar. 15 dispositivos conectados sin ninguna dificultad. Van a tener la experiencia, el entretenimiento, de la alta velocidad, que es lo que nosotros llevamos hoy a los cartageneros, al hogar de los cartageneros. Y bueno, invitarlos a que se acerquen a nuestros centros de experiencia, al centro de experiencia de Matuna, al centro de experiencia de Boca Grande, que queda en San Martín, que próximamente trasladaremos a Boca Grande, a una nueva sede, y el centro de experiencia de Badel. Adicionalmente, se acerquen a los centros comerciales, a nuestros puntos de venta de calle, a los retails, que consulten la página web y llamen a nuestra línea telefónica para adquirir fibra al hogar de Movistar. Recuerde que una familia con la fibra Movistar es una familia feliz. Elige desenredarte, elige todo, elige Movistar. Estás viendo las noticias. En tu éxito encuentras todo para te enamorar a tu familia. Neveras Acept, la felicidad de conservar lo que más te gusta. Te enamórate de la tecnología en tu éxito. Te asesoramos, te damos crédito y te respaldamos. Éxito para servirte. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Estás viendo las noticias. ¿Qué pasa, Chabarro? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra nota deportiva. Un buen avance muestran las obras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Trece nuevos escenarios deportivos quedarán como infraestructura para Barranquilla. Barranquilla preparándose para estas justas. Ya arrancamos con los escenarios de mayor duración de obra. Estamos arrancando ahora en julio. Arrancamos con el complejo acuático. Ahora en mayo ya vamos a arrancar el coliseo cubierto. Y estamos ya en el proceso final de uno de los diseños de los escenarios que diríamos menores por su menor tiempo de ejecución. Es muy importante que tanto la ciudad como el país estén completamente seguros que las pruebas de natación, es decir, natación de carreras, waterpolo, nado sincronizado y clavados, se van a hacer en Barranquilla. No solo va a ser la calidad de escenarios, sino lo que le va a quedar a la ciudad y al país en materia también de dotación, de preparación. Digamos, aquí vamos a tener una ciudad lista para acoger cualquier tipo de evento internacional. Vamos con nuestras notas de parándula inmediatamente. Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. En una rueda de prensa llevada a cabo en Valledupar se realizó la unión entre el acordeonero Rolando Ochoa y el hermano el gran Martín Elías, Hélder Dayán. Una nueva unión en la música vallenata se cristalizó en el día de hoy entre el acordeonero del desaparecido Martín Elías, Rolando Ochoa, quien manifestó públicamente que después de lo sucedido con su compañero ha tomado la decisión de armar un poco con uno de los más fieles seguidores del gran Martín Elías, también hijo del cacique de la Junta, Hélder Dayán. Sé que Hélder siempre ha sido un muchacho talentoso y todos conocemos de su talento y pues al partir mi compañero que prácticamente es una parte de nuestra vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!